Manuel Hernández Borbolla, que ya está aquí en vivo con nosotros en Reporteros MX. Estimado Manuel, te envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Tocayo? ¿Bien? ¿Y tú? Pues por aquí ya listos para platicar de algunos temas. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias, Manuel. Un tema que pasó desapercibido este fin de semana para la mayoría de los medios occidentales, no se habló prácticamente nada acerca de ello, fue el arresto de un hombre que se ha convertido posiblemente en el antagonista del dominio de los medios de mensajería masivos. Se arrestó al fundador de Telegram en Francia y ahora está enfrentando diversos cargos. Qué curioso que se esté deteniendo a Pavel Durov, dueño de Telegram, acusado de 12 cargos criminales en Francia, pero Mark Zuckerberg, Elon Musk, todos tranquilos, nadie los está molestando, pero al dueño de Telegram, arrestado en una de esas, a prisión al bote. ¿Por qué, Manuel? Sí, pues el trasfondo tiene que ver con asuntos geopolíticos. Hay que recordar que Durov es ciudadano de origen ruso, aunque también tenía la doble nacionalidad francesa, pero digamos es de origen ruso. Y el hecho de que Telegram sea la principal alternativa a WhatsApp como medio de comunicación para transmitir mensajes y el hecho de que la empresa Telegram se haya negado a entregar información o datos privados de los usuarios de esta red o de esta plataforma a las autoridades de la Unión Europea, Estados Unidos, entre otros, pues es motivo suficiente para que le imputen cargos, alrededor de 12 cargos, entre ellos pues negarse a colaborar con las peticiones de censura y de datos personales que habían hecho autoridades de países como Francia. Y pues ahora le están imputando hasta, se habla de entre 20, más o menos 20 años de prisión para Durov, que es una medida coercitiva para tratar de controlar a todas las redes sociodigitales dentro de la esfera de la hegemonía globalista, que como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, está conformada por políticos, presidentes de los países occidentales, junto con los grandes inversionistas privados que controlan y que muchas veces ponen a varios de estos presidentes. El caso concreto de Emmanuel Macron, presidente de Francia, pues que había sido empleado de la banca Rothschild y que pues ahí le dieron su empujoncito para que llegara a la presidencia de Francia hace unos años y pues está operando en función de estos intereses hegemónicos a los que se sienten dueños del mundo, como diría el presidente López Obrador. No les gusta que grandes plataformas de redes sean manejadas fuera de su ámbito de influencia y por eso estamos viendo este tipo de medidas coercitivas que incluso ha sido calificada por el exagente de la CIA, Edward Snowden, que está refugiado en Rusia, como una toma de rehenes por parte de Macron para obligar a Telegram a que abra los datos privados que les están solicitando desde los gobiernos occidentales. Entonces, pues es un caso con tintes claramente geopolíticos. Todo lo que no sea controlado por esta hegemonía globalista pues va a ser perseguido, sancionado o incluso encarcelado, como lo estamos viendo en esta ocasión, en algo que pues otra vez más, una vez más, contraviene este discurso y esta farsa, este montaje de la libertad de expresión de la democracia que tanto cacarean en Occidente, pero que a la hora de la hora pues cada vez se notan más sus rasgos abiertamente autoritarios de esta dictadura globalista que se está desfondando y haciendo agua por doquier. Ahora, también es la dictadura de las redes sociales y vestida desde luego disfrazada de democracia. Preguntarte qué tan seguro es o era, mientras siga circulando Telegram, qué tan seguro es Telegram en comparación a otras aplicaciones de mensajería instantánea como lo puede ser Messenger, Whatsapp y demás. Pues digamos es un poco más fiable que Whatsapp. Todo lo que tú publiques o subas a Whatsapp, digamos pasa por la tutela de Mark Zuckerberg y de Facebook que pues trabajan de manera muy abierta con el FBI, con la CIA, con las agencias de Estados Unidos. Te acordarás que hace unos años hubo un juicio en contra de Mark Zuckerberg y precisamente este tipo de medidas coercitivas pues han hecho que Facebook prácticamente sea empleada de las agencias de inteligencia en Estados Unidos. De hecho, pues se ha reconocido abiertamente que exagentes de la CIA y del FBI pues son los que operan el tema de la censura en esta plataforma de Mark Zuckerberg y digamos que Whatsapp pues es una extensión de este tipo de políticas. Por eso precisamente muchos han optado por otra alternativa como Telegram que ha tenido un crecimiento sustancial y que es muy usada en países como Rusia precisamente por las alternativas que te daba de protección de datos personales y demás en comparación a redes como Instagram o Facebook, entre otras. Aquí el asunto es que pues no les ha gustado que mucha de la información que se ha publicado por ejemplo desde Rusia en los últimos años sobre todo desde el conflicto en Ucrania pues digamos Telegram ha sido un importante vínculo de vehículo de comunicación y precisamente pues están tratando de acotar todo lo que les sea posible. El otro caso que a mí me llama la atención en los últimos días es TikTok. Yo soy usuario de TikTok y digamos en el contenido que hemos estado realizando para esa red es evidente que pues ya hay también baneos bastante fuertes, censura de varios temas. Si tú comentas temas que tengan que ver con violencia, con epidemias, con casi todos los temas noticiosos, interesantes, guerras, conflictos y demás vas a ser baneado y censurado en TikTok que digamos había sido una rendija en comparación a otras redes sociodigitales pero que en los últimos años la presión precisamente de Estados Unidos para acotar los alcances de esta red han hecho que tengan que restringir cada vez más sus políticas. Recordemos que TikTok es una empresa de capital chino asentada en Singapur pero que digamos esta expansión global y el temor a que puedan perder alcance y dinero pues han hecho que se tengan que someter a las restricciones que están lanzando desde Estados Unidos que ven con malos ojos que otras redes sociales que no sean las de ellos o controladas por ellos tengan el crecimiento que ha tenido TikTok en los últimos años y precisamente por eso también estamos viendo una censura muy fuerte a nivel de las redes sociodigitales. Tú que tienes un canal de YouTube que depende de Google bien lo sabrás que todos los temas polémicos que no le gusta a esta élite globalista los temas de golpismo de Estados Unidos en contra de México como lo hemos visto de manera muy fuerte las últimas semanas temas que tengan que ver con exhibir los intereses de esta dictadura globalista pues van a ser sancionados de manera muy fuerte en todas las redes sociales y pues digamos este último caso de Durov abona a tratar de conceptualizar y de mencionar estos tiempos del oscurantismo liberal como yo le llamo en el que a los que se les llena la boca con las libertades y los derechos pues cada vez se están asumiendo posturas claramente autoritarias para tratar de salvaguardar sus intereses colonialistas injerencistas en países como México América Latina y el resto del mundo. La era más tecnológica de la historia de la humanidad paralelamente se está convirtiendo en la época más censurada de la historia de la humanidad. Es curioso ver sobre todo que como tú bien los mencionas son los que se llenan del principio de competencia de protección y de privacidad si Telegram era medianamente o en su mayoría ya será bajo el criterio de cada quien una aplicación de mensajería instantánea donde se protegía con mayor rigurosidad los datos personales de los usuarios yo te pregunto Manuel tanto como usuario como periodista ¿qué alternativa le queda a la humanidad? ¿qué alternativa le queda a los ciudadanos del mundo? Ya estamos mejor nos damos por resignados en una era donde para tener acceso a la información a través de redes sociales tenemos que otorgar nuestros correos electrónicos nuestras contraseñas muchas veces incluso para verificarse nuestras credenciales de lector en el caso de aquí en México que sigue huellas biométricas escáner de retina o sea ya nos damos por resignados entonces de que la privacidad en el mundo del siglo XXI es una utopía pues al menos por el momento sí no hay una alternativa clara a mí me parece que algunos países y algunos bloques geopolíticos como el caso de los BRICS deberían empezarse a plantear digamos de fondo y en serio pues desarrollar nuevas redes sociodigitales y en el caso de los países latinoamericanos lamentablemente pues este ni siquiera es tema de discusión cuando yo creo que es una prioridad precisamente para tratar de contrarrestar esta censura esta represión en términos de la libertad de expresión que está recrudeciéndose de manera muy grande sobre todo de la pandemia de COVID-19 para acá yo creo que la pandemia fue un asunto que movió muchas cosas muchas estructuras en el mundo y digamos cada vez se ha hecho más evidente pues con el tema de la censura en algún momento plataformas como Facebook YouTube y demás fueron una rendija o una opción alternativa a los medios de comunicación corporativa digamos ya muy alineados con los poderes en turno pero digamos ahora la manera en que están cancelando o baneando porque ni siquiera es que te bajen todos los contenidos que si los bajan muchas veces pero en otras ocasiones ni siquiera es que te los bajen simplemente el algoritmo te restringe el alcance y publicaciones que antes podías tener con 100 mil vistas o cosas de ese tipo de repente de una noche a otra se reducen drásticamente para tener apenas mil dos mil vistas lo cual pues es una estrategia para decir que no te censuraron que no te bajaron el contenido pero si le están restando alcance precisamente para que para que no se vea te empiezan a desmonetizar el contenido y demás y pues todas estas son estrategias de represión para que a final de cuentas la gente acabe publicando temas frívolos temas banales que es en lo que lamentablemente se han convertido muchas redes sociodigitales porque digamos hay ese incentivo de generar contenido simplón contenido de entretenimiento este y de alguna manera pues esto ha hecho que poco a poco las redes sociodigitales se vayan convirtiendo como en su momento fue la televisión a lo largo del siglo XX pues en en una especie de caja idiota 2.0 en el que los temas importantes los temas álgidos los temas que necesita discutirse públicamente para que la gente comprenda mejor los tiempos álgidos y tensos que nos ha tocado vivir pues puede hacerlo de la mejor manera sin embargo pues se están cortando todos estos canales de comunicación que a final de cuentas están en manos de grandes empresas y grandes corporaciones privadas al servicio del poder hegemónico en turno que está en un proceso de debacle bastante fuerte y considerable porque se les está derrumbando este modelo civilizatorio de la modernidad europea junto con su liberalismo como ideología insigne que digamos está ocasionando grandes cambios en el mundo y digamos las redes sociodigitales que son un brazo más del capital financiero transnacional pues están hoy operando de manera cada vez más descarada a favor de los intereses de esta hegemonía entonces me parece que la detención de Durov va en este sentido pues es como lo dijo Snowden yo coincido con él pues es una especie de toma de rehenes para tratar de que las corporaciones que no están del todo alineadas a los intereses de esta hegemonía globalista pues acaben doblando las manitas porque si no van a ser perseguidos encarcelados 20 años 40 y demás entonces pues muy paradójico que en Francia donde se dio la revolución francesa la primera de las revoluciones burguesas o la segunda porque digamos la primera fue en Estados Unidos este que se les llenaba la boca con esto de la libertad la igualdad la fraternidad y demás pues sea un ejemplo hoy de censura mediática y no es el primer caso pues ya hemos visto la censura que ha habido a los medios rusos en toda la Unión Europea que están prácticamente desconectados precisamente para que los ciudadanos europeos no se vayan a enterar de otras visiones del mundo u otras narrativas que sean contrarias a los intereses de esta dictadura globalista porque realmente en los hechos los globalistas pues actúan como una dictadura es un modelo autoritario ahí está el Washington Post por ejemplo diciendo que Estados Unidos tiene el derecho de intervenir en México para que se impida la reforma al poder judicial es decir pues más imperialismo mediático que ese pues es difícil de encontrar en otros lados aquí lo curioso es que medios como el Washington Post que trae el rollo este de la democracia en su mismo eslogan publicitario pues abiertamente y descaradamente pues está llamando a ejercer el imperialismo a la vieja escuela a todo lo que da es decir esta farsa de las democracias liberales pues está cayendo a pedazos con todo este tipo de acciones a la larga les va a salir más caro pero son tan se han enviciado tanto de poder estas superélites que pues ya no ya no dimensionan las consecuencias de sus acciones y están entrando en un proceso pues de decadencia muy 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 evidente en todos los ámbitos Manuel Hernández Borbolla como siempre es un privilegio poder platicar contigo más sobre estos temas ya en el pues sí en el en el comienzo de la nueva legislatura en el Congreso Mexicano donde seguramente las reformas judiciales van a dar mucho de qué hablar no solamente aquí sino a las afueras de las fronteras mexicanas y yo por eso te agradezco mucho te pido por favor que nos compartas tus redes Tocayo y desde luego también un abrazo muchas gracias sí pues ahí anda el golpista injerencista embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar pues hablando y diciendo que está dispuesto al diálogo sobre la reforma judicial como si fuera legislador o sea es el colmo del cinismo del despropósito pero bueno ahí estamos dando la batalla con todo y la censura y demás en algunos espacios mi canal de YouTube de Facebook Manuel Hernández Borbolla y sobre todo en Twitter que ahora se llama X también cada vez con mayores censura a mí el alcance de mi cuenta de X se ha reducido notablemente en los últimos años precisamente por estas situaciones entonces pues ahí les agradezco que me ayuden con un like en las cuentas para tratar de evadir esta situación yo no sé en qué va a terminar toda esta historia pero digamos ahorita hay que luchar a contracorriente como uno ya está acostumbrado ante esta cantidad de censura cada vez mayor yo creo que en algún momento va a haber que mudarse a otras plataformas porque estas ya se están volviendo prácticamente sostenibles y también por eso creo que es importante que la gente apoye proyectos independientes como el tuyo querido Tocayo hay para que la gente le dé like al programa que ayuda un poquito a evadir estas censuras de los algoritmos te agradezco mucho te envío un fuerte abrazo y ojalá si se responda con creces al llamado la gente siempre lo hace cuídate mucho y estamos en contacto que estés muy bien un abrazo